El Cebollas acabando de despertarse y ya le tienen su desayuno casi listo. ¡Ay no! Así es como se le hace para que un hombre trabajador como el Cebollas se levante de buen humor, amigas. Yo aquí le voy a aventar también unas fajitas. Ahí tenía unas fajitas de pollo que no nos acabamos la otra vez, amigas. Y miren nomás hasta calabacita y el brócoli. ¡Uh! Vamos a hacer unos... Digo, omelets, omelets. Así como los hacía cuando trabajaba en el Denny. Amigos, con el desayuno que me acaba de preparar Hortensia, me voy a jalar a la tienda por un galón de leche para acompañarlo con un licuado. ¡Ahí se voy a espallivar! ¡Feliz domingo, my people! ¿Qué van a hacer el día de hoy? Comenten. Ahí la vemos, ahorita vengo. O véganse conmigo, véganse conmigo. Amigos, pues vamos a la tienda pues a comprar algo para el desayuno. Amigos, pues ya me regañó la señora. Me dijo que quería de la Bons, que nunca me dijo que fuera a la tiendita. Me recargo en la pared. Vámonos pues a la Bons, hijos de la panza. ¿Sabían que en el norte de California no hay Bons? Y aquí en Califa sí, en el sur. Al fondo están las leches, amigos. Vayamos por las leches. No manchen, amigos. Creo que sí afectó lo de la huelga, miren. No encuentro leches de tapadera amarilla. Las leches de la tapadera amarilla, ¿dónde están? Amigos, se acabaron las leches. Miren, me trajeron una. Creo que por la huelga, la gente se espantó. La huelga que hubo en los puertos, la gente se espantó. Se agarraron a comprar un chorro de toilet paper. Vaciaron las tiendas. Creo que aquí también sucedió. Amigos, no encontré de la leche con tapadera amarilla en la Bons, aquí en la avenida de Ventura. El trabajador le pregunté y me dijo, solamente queda una. Déjate la traigo. ¿Me la trajo? Me llevé la última. Y es la que buscaba. Ando de suerte. Vamos al desayuno. Amigos, pues ya entrados nos fuimos por un panecito de wheat y también pues una sandía de las buenas, amigos. Ay, cebollas. Y llegando a la casa, amigos, ya estaba casi, 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 casi listo mi omelette que me estaba preparando Hortensia. Miren nada más. Qué delicia, amigos. Buen desayuno. Honestamente, me encantó. Quédense viendo el video para que vean cómo lo disfruté, amigos. Amigos, feliz domingo. Yo acabo de llegar ya de la tienda. Miren Hortensia, ya me tenía preparado aquí mi omelette. Se mira que está bien delicioso. Fui por leche. Nomás que eché doble vuelta porque no me dijo que quería que fuera la Bons. Y yo fui a otra tienda donde venden bueno y barato, pero ella quería de la Bons. Me fui a la Bons. Ya estoy aquí. Ya tengo hambre. Esto fue cocinando sin experiencia. Muchas gracias a toda la gente que me ha apoyado en estos videos. Ya saben que nos estamos arremangando al babas porque a él le gusta burlarse de las personas. No solo de mí, sino de todo tipo de personas. Él se burla y ahí lo hace en sus redes sociales. Ahorita que alguien sí lo está haciendo con justificación, algo que a él... Bueno, pues me estoy burlando de él, cosa que él está acostumbrado de que sea al revés. Él burlarse de las personas. Nadie le ha logrado hacer lo que yo. Así que, miren nomás, mi gente, un omelette con tocino, carnita de pollo. Está muy caliente y lo tengo que comer con precaución. Feliz domingo.